Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a nuestro tercer programa de Foro Estudiantil. Yo soy Karen, yo soy Monse y yo soy Juan. Bienvenidos a su materia de Foro Estudiantil. A continuación, voy a contar. Yaqui Gómez. Presente. Karen Hernández. Presente. Montsebarba. Presente. Ángel Morones. Presente. Anaí Luis. Presente. Estela Rentería. Montelado. Repito, Estela Rentería. Presente. Bienvenida. ¡Vamos a Foro Estudiantil! Y hoy les presentaremos las cinco cosas más relevantes del Día de Muertos en la Unión. ¡Vamos ya! Número uno, las lápidas. Y como número dos, tenemos el altar de muertos. Y como número tres, las catrinas. Número cuatro, los cortometrajes de Día de Muertos. Y por último, tenemos el concurso de fotografías. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! F FO meses en promoción con 23 premios de la nueva categoría. El día de hoy vamos a pintar a nuestros coordinadores Pero como yo no sé pintar, tengo a mis lados a dos personas que me van a ayudar Ellos no saben nada ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!